Y me acompaña Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Luis Eduardo, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días a los antiguos blandones y a todos los miles de televidentes en Next TV. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Bueno, tema de la audiencia de ayer. Salió a colación el nombre de Juan Carlos Varela, pues por parte de dos testigos. Y pues varias incidencias más que tú que eres un experto en comunicación. Pareciera que hay dos juicios y hay dos visiones totalmente distintas de lo que pasa dentro de Plaza Ágora. Sí, creo que es un punto muy importante lo que tú señalas. Porque hay dos juicios. Lo que está ocurriendo adentro y lo que es publicado en algunos medios de comunicación. Y por eso yo creo que es importante aclarar algunas cosas que han querido, han pretendido sembrarle a la opinión pública. En primer lugar, yo quiero destacar que tal como ocurrió en el primer juicio político contra Ricardo Martinelli, hasta el momento la Fiscalía no ha podido presentar ninguna prueba testimonial, es decir, ningún testigo, ni ninguna prueba documental que vincule a Ricardo Martinelli en ningún tipo de ilícito. Mucho menos escuchas telefónicas, mucho menos seguimiento ilegal. Eso no ha ocurrido. No ocurrió en el juicio político anterior, ni no ocurre en este nuevo juicio político contra Ricardo Martinelli. Y esto es importante dejarlo bien claro, porque también he escuchado en algunos otros medios que se dice falsamente que se han aceptado pruebas a la Fiscalía que anteriormente no habían sido presentadas o no habían sido aceptadas. Eso es totalmente falso. Las pruebas que la Fiscalía está aportando dentro de sus alegatos para tratar de sustentar lo insustentable son las mismas pruebas y los mismos testigos que ya derrotamos en el proceso anterior. Por eso la conclusión de este proceso político va a ser la misma. Ricardo Martinelli va a ser absuelto de este proceso político que ya derrotamos una vez y lo vamos a derrotar otra vez. Pero quiero mencionarte algunas. A ver. Entre ellas. Mira, ha salido en estos tres, cuatro días de audiencia con toda claridad el hecho de que la sala de escuchas del Consejo de Seguridad ha existido toda la vida en el Consejo de Seguridad. O sea, no es como falsamente pretendieron o pretenden decir algunos medios que Ricardo creó, Ricardo Martinelli como presidente creó una sala de escuchas para escuchar a todo el mundo. Eso no es real porque, como han dicho los propios testigos de la Fiscalía, las salas de escuchas existen y han existido y existen actualmente en el Consejo de Seguridad. Es más, el agravante de esto es que testigos de la Fiscalía han hecho público que hay en el Consejo salas de escuchas que operan bajo directrices de gobiernos extranjeros. Entiéndase, hasta ahora mencionaron el gobierno británico y también mencionaron el gobierno americano. Entonces, mira las emociones, porque aquí te quiero decir algo. Este juicio político contra Ricardo Martinelli no solamente ha destrozado la economía de este país porque por perseguir a una persona han destruido este país, sino que está destruyendo este juicio político, la seguridad local y la seguridad regional, afectando profundamente los estamentos de seguridad. Entonces, esas salas, también la Fiscalía había pretendido decir que en el mandato de Ricardo Martinelli, los directores del Consejo de Seguridad habían hecho restringido para esa sala la entrada para mantenerla en secreto. Pero ¿qué salió de boca de los propios testigos? Que todas las secciones del Consejo de Seguridad tienen una puerta restringida para que no los empleados de diferentes áreas no puedan entrar la una con la otra. Lo que ellos llaman la famosa compartimentación de las operaciones y de la información. Además de eso, pretendieron decir que bajo la administración del expresidente Ricardo Martinelli, se había aumentado la capacidad del Internet, especialmente para las salas de escucha, y que resulta ser que los propios funcionarios del Consejo de Seguridad, que son testigos de la Fiscalía, han alegado que esa capacidad de Internet que se aumentó en ese momento y se ha aumentado en otras ocasiones. Antes tenía, por ejemplo, 10% de 10% y ahora creo que tienen 50%. De acuerdo a lo que he estado escuchando. Pero además, eso de acuerdo a lo que han dicho los testigos de la Fiscalía se hizo porque la capacidad del sistema informático del Consejo de Seguridad no los permitió operar con todo esto. Entonces, las puertas estas, el sistema esto, todo este cuento que era la base de la Fiscalía se ha caído, pero lo más importante, como ocurrió en el primero, ocurre ahora. Todos los testigos han señalado que no pueden vincular, es más, dicen que Ricardo Martinelli no iba al Consejo de Seguridad. Entonces, este es un show político que lamentablemente prosigue, y por eso el llamado del expresidente Ricardo Martinelli al presidente Cortizo y a su gobierno, que en este momento, donde el país requiere que todos los gobernantes y el pueblo esté concentrado en buscar las soluciones para solucionar el problema de la economía, del desempleo, que tiene miles de panameños pasando, cientos de miles, más de un millón de panameños sin trabajo. No sigamos este proceso político que es absurdo, porque ya le digo, la Fiscalía y los creyentes están pasando pena, porque las propias pruebas documentales, las propias pruebas testimoniales, los testigos, están eximiendo a Ricardo Martinelli de cualquier responsabilidad de lo que supuestamente dicen ellos qué pasó. Don José Blandón con nosotros, Luis Eduardo. ¿Cómo no? Saludos, amigo. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Un placer tenerlo aquí en la mañana de hoy con nosotros. A ver si aclaramos un punto y nos ayuda a concentrar el debate, para mí lo que podría ser el punto central. Las escuchas telefónicas siempre han existido en el país. La diferencia entre esto es que todas las escuchas tienen que tener una orden judicial para hacerlas. Por ejemplo, los Estados Unidos, en cooperación con el gobierno de Panamá, de todos los periodos han tenido, de acuerdo a la tecnología existente, nos ha suministrado tecnología e infraestructura para darle seguimiento al crimen organizado, a los terroristas, a quien haya que hacerle, de acuerdo a procedimientos establecidos y con orden judiciales correspondientes. Y igual, otros países amigos, Inglaterra es uno de ellos, amigo de nosotros, que pudiera haber tenido la intención de que a algún ciudadano de ellos se investigara por A o B motivo, siempre que previera un documento. El punto que te quiero plantear es, tú que estás dentro de la audiencia, porque nosotros no tenemos acceso a la información, ¿qué se ha planteado por parte de la Fiscalía con respecto a escuchas sin orden judicial? Es que precisamente te digo, por eso destaco, que hay dos juicios. Porque en la audiencia, la Fiscalía no ha podido demostrar que las supuestas escuchas que ellos dicen que se hicieron ilegalmente, se hicieron ilegalmente. No ha podido demostrar que no tenían orden judicial. Porque fíjate, es a la Fiscalía la que toca probar sus alegatos. Y ni siquiera, y creo que tu pregunta es muy válida, porque ni siquiera la Fiscalía, y obviamente mucho menos los querellantes, porque la verdad que los que quedan, porque la verdad que hay dos que están quedando ahí pasando pena, ni siquiera han podido demostrar que hubo escuchas ilegales. Ni siquiera. Mucho menos han podido demostrar, en base a sus propios testigos, que Ricardo Martinelli tuviese alguna vinculación con escuchas legales o ilegales. Porque todos han admitido que Ricardo Martinelli, te repito, nunca iba al Consejo de Seguridad, que no daba orden en el Consejo de Seguridad. Entonces, está demostrándose de manera clara, como se demostró en el primer juicio, que esto es un proceso político que se sigue para tratar de afectar a Ricardo Martinelli. Y lo único que está afectando con esto es al país, porque Ricardo Martinelli hoy en día es mucho más popular de lo que era cuando salió del gobernante. Y eso es mucho decir, porque cuando Ricardo Martinelli salió de presidente, su aprobación era del 71%. Entonces, la teoría del caso de la Fiscalía, que además ahora se basa en dos supuestos delitos, no en cuatro, se está cayendo a pedazos, como repito, se cayó en el primer juicio, porque este segundo juicio político contra Ricardo Martinelli es una mala copia del primer juicio político contra Ricardo Martinelli. Luis Eduardo, ¿qué debe pasar hoy en la audiencia? Bueno, seguiremos con el show y seguiremos con los testigos de la Fiscalía y de las pruebas testimoniales que desvinculan a Ricardo Martinelli de cualquier inicio y que ni siquiera, te reitero, han podido probar que en el Consejo de Seguridad se hacían escuchas ilegales. Ni siquiera eso han podido probar. Entonces, lamentablemente seguiremos en esto con dos creyentes, porque ya cuatro se han retirado. Y bueno, entendemos que estos dos creyentes tienen motivaciones especiales sobre el tema de Ricardo Martinelli. Son adversarios políticos de toda la vida y sobre todo fueron ambos muy cercanos, a pesar de ser PRD, al gobierno de Juan Carlos Varela. Y también, como tú dices, en este segundo juicio se logró nuevamente probar con los testigos de la Fiscalía que este proceso se armó bajo directrices del presidente Varela que entrevistó él mismo, él mismo, entre otros, al famoso testigo protegido, el presidente Varela. O sea, esto demuestra que todo esto crece y creó en la Procuraduría Paralela que había en el Consejo, en donde además, con los testigos de la Fiscalía, mira, no son los testigos de la Defensa, de los testigos de la Fiscalía, también se ratificó hace un día, hace dos días, perdón, que la señora Kenia Porcel, que posteriormente fue nombrada por procuradora del presidente Varela, porque era procuradora de Varela, ella no era procuradora de Panamá, era procuradora de Varela, y eso es su acto, y los varenalistas lo han demostrado, trabajaba en el Consejo de Seguridad en los momentos que se armaba este proceso político contra Ricardo Martinelli. Entonces, como dicen los panameños, si camina como pato, nada como pato, ya sé cuándo, es pato. Todo está claro y te reitero, lo lamentable es que el país que necesita a los panameños unidos en levantar al país de la crisis, y particularmente a un panameño como Ricardo Martinelli, que es no solamente uno de los más grandes inversionistas de este país, sino el inversionista privado más grande de este país, que genera más empleo en el sector privado, es Ricardo Martinelli. Entonces, Ricardo Martinelli, que es conocido por su conocimiento en la economía, su conocimiento en materia de cómo superar una crisis, porque lo demostró con sus empresas, que fueron saqueadas, y lo demostró cuando dirigió el país, porque hay que recordar que cuando Ricardo Martinelli entró en el 2009, el mundo, no Panamá, el mundo entero, entró en el 2008 en una crisis económica, y a lo largo de su mandato, Ricardo Martinelli convirtió a Panamá en un oasis de progreso, en un mundo en crisis, donde las grandes potencias se asfixiaban, económicas me refiero, en el desempleo, mientras que Panamá logró obtener pleno empleo, pleno empleo, es decir, que la mano económicamente activa trabajaba todo, y el que no trabajaba era porque no quería. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, a Ricardo Martinelli, no enfrentando un proceso absurdo que ya derrotó, y de cual fue absuelto, nosotros necesitamos a Ricardo Martinelli, concentrado en ayudar a este gobierno, fíjate, a este gobierno tenemos que ayudarlo, porque es el gobierno que maneja la nave del Estado, a que salgamos de la crisis, y los panameños saben que si hay alguien que tiene capacidad para aportar a salir de la crisis, Ricardo Martinelli va a derrotar. Entonces, dejémonos de pendejadas, es este proceso absurdo que ya, repito, ya ocurrió, y este segundo juicio político contra Ricardo Martinelli es una mala copia del primer juicio, donde lo vamos a derrotar con más facilidad, porque todas las pruebas que nos negaban el conocimiento, antes de ir al primer juicio, ya todas las sabemos, ya todas sabemos cómo destruir la porquería que hicieron, por ejemplo, de las pruebas tecnológicas que fueron manipuladas, de las pruebas tecnológicas que no cumplen con los requisitos de ley, y eso lo vamos a demostrar nuevamente, y esperemos, que como ocurrió en el primer juicio, a pesar de las presiones de Juan Carlos Varela, los jueces del sistema penal acusatorio se impiden sobre estas presiones y dicten el veredicto que corresponde, un veredicto de no culpabilidad de Ricardo Martinelli, esperemos que estas jueces hagan lo mismo, pese a las presiones que sabemos que hay de la magistrada María Eugenia López, eso lo sabemos, y todos sabemos ya por qué la magistrada María Eugenia López hace este tipo de presiones porque ya todos sabemos la vinculación familiar que ella tiene con el vicepresidente Carrillo. Bueno, Luis Eduardo Camacho, gracias. Y a ver, hoy empieza de nuevo a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, hoy a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Empieza de nuevo. Como siempre, el presidente está asistiendo a pesar de su incapacidad y se retira cuando los dolores se le complican porque él no puede estar tanto tiempo sentado. Mucho tiempo sentado. Listo. Y también, ayer, por ejemplo, en un momento dado, tenía, cuando se le tomó la presión, tenía la presión muy alta. Ok. Y yo en lo personal le he recomendado como amigo, más que como asesor suyo, que nosotros lo necesitamos sano. Así que si él existe la posibilidad de que no tenga ese sentado en ese juicio afectando su salud, bueno, que juguemos con la regla del juego que nos han impuesto de todas maneras, pero juguemos con esa verdad sin que se afecte su salud. Tenemos que cuidar a Ricardo Martinelli porque Ricardo Martinelli lo necesita a este país. ¿Y por qué lo necesita? Porque es un hombre que sabe cómo hacer las cosas bien para la economía del país para que los panameños vuelvan a tener como tuvieran su gobierno abundante empleo, progreso para que Panamá progrese. El gobierno, que se deje ayudar, si esto no sé, nosotros no queremos ser gobierno. Lo único que queremos ayudar es para que el gobierno salga de la crisis que está afectando al país y afecta a los panameños. Eso no lo queremos, por eso lo queremos ayudar. Vale. No nos interesan los puestos de gobierno. Quédense con los puestos del gobierno. Nosotros, a partir de los míos 34, nos tocará manejar la nave del Estado. Bueno, Luis Eduardo Camacho, gracias. Vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Hoy, Plaza Ágora, a las 9 de la mañana, sexto día de audiencia.